El hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición fue localizado por parte de trabajadores de un predio agrícola aquí sobre lo que viene siendo justo atrás de Elegido Mochisa, en frente a la carretera Los Mochisa Hume, pasando lo que viene siendo pues en el tronque Elegido Felipe Ángeles. Aquí estamos observando al personal de la Fiscalía, al grupo Hércules y de periciales, cuando pues salen del predio del hallazgo en donde fuera localizado este cuerpo en estado de descomposición. Fue quien manejaba aquel tractor de color azul, quien localizara estos restos. Hasta el momento se desconoce alguna evidencia de quién pudiera tratarse, lo que sí, que al parecer ya tenía algunos meses. Para Grupo Chávez Radioinforma, Dulcina Paga.